Venimos en el sol, llegamos en el sol, a la tarde de la radio. Venimos en el sol, llegamos en el sol, caro. Ay, 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 ay. Amigo. Casi me voy para atrás y tenemos un accidente. No, un blooper. ¡Epa! No tiene contención esta silla. Qué lindo. Es de la moción del pase. Y aparte, Lucas, que es altísimo. Teníamos un YouTube garantizado Que se iba a viralizar Él no se está escuchando Pero creo que eso le pasó una vez En el viejo Tele11 A Enrique Llamas de Madari ¿En serio? No sabía Se fue para atrás Terrible Aparte tengo la cabeza muy pesada No, Nelson, ¿en serio? Venció la silla Y él me lo contó Creo que fue Que me lo contó Que se fue para atrás Y que fue un Agenda de televisión Sí, un blooper terrible En aquel momento Obviamente Qué divertido No le pasó nada ¿Pero estaban en banqueta? ¿O estaban en banqueta alta? No sé si estaba en banqueta alta En una silla Realmente le pasó Y lo tomó toda la cámara De lleno Y aparte la cara Cuando vos sentís que te va Me perdí ¿Te pasó alguna vez al aire? No ¿Alguna cosa así? Tipo un tropezón Un resbalón No, nunca me pasó Por suerte que yo tenga presente No Pero realmente Pasan esos bloopers Sí, claro Realmente ¿Qué fue así lo más Inesperado que te pasó? ¿Un vaso de agua Que se te rompió? ¿Te pasó algo de eso? Al aire Yo me voy a acordar Tiene que haber pasado tantos años de él en eso Sí, sí No, no O algún exabrupto de otra persona De pronto ¿Cuál? Cuando te quemaste Cuando me quemé Pero no estaba al aire Me parece ¿No estabas al aire en ese momento? No, no, no Estabas ahí a punto Realmente Mira, yo hice un programa de radio Con un cólico renal Muy doloroso Y me tocó además Estar en un programa Donde el invitado se descompuso Ahí está ¿Al aire en la tele o en la radio? En la radio En la televisión ¿Y qué le pasó? César Arias César Arias No, Nelson Y le hizo primeros auxilios al aire Así que tuvimos que ir a un cólico Ah, se descompuso de baño Pensé que le iba a... Ah, no se desmayó Se descompuso en el estudio No, no Pero se descompuso estomacalmente No, no Empezó con un dolor Que terminó Terminó en el quirófano Ah, ahí, ahí Un cálculo biliar Que se le había enclamado En el cole Entonces tuvimos que ir al corte Debe ser desesperante El momento Cuando vos sentís Que tu cuerpo está muy mal Y no sabés si decirlo Porque estás al aire En una entrevista Lo digo o no lo digo La cara Yo creo que aguantás Hasta lo máximo Sí, sí No puedo más Estaba con Carrió Estaba con Elisa Carrió Me acuerdo ¿Y qué hizo? Bueno, hicimos a un corte Lo operó Nelson Lo atendí Le dije, mire Tiene que ir A una guardia hospitalaria Porque efectivamente Bueno, supe después de la historia En la guardia lo vieron Le mandaron una ecografía Tenía un cólico Biliar Y lo operaron Creo que a los dos, tres días Bueno, pero eso Eso porque no te tocó Con Luisito Porque si te hubiera tocado Con Luisito Luisito directamente Traslada inmediatamente No la atiende Ah, sí Mira ¿Luisito? Sí ¿Pero qué? ¿Lo dejas ahí tirado? ¿Lo dejas ahí tirado? No, no, no Le digo al camarógrafo Por favor, enfocalo Mirá ¿Cómo vas a hacer eso? Mirá como supe Estamos acá en la cornisa ¿Cómo vas a hacer eso? El candidato Bueno, se descompuso Ya estamos llamando al SAME Para que vean que yo Y el candidato En el piso Moviendo el piecito, ¿no? Así como si tuviera un ataque ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, cosa tremenda ¿Cómo vas a hacer eso? Luis, ¿cómo vas a hacer eso? Pero diciendo No, pero yo diciendo en cámara Bueno, ya está por llegar El doctor Nelson Castro Que lo va a atender Acá en vivo Para mostrar Nuestra honestidad Nuestra transparencia Para mostrarle al país Que nosotros No Resolvemos situaciones complicadas Claro No tiene nada de malo Claro, claro, claro ¿Te pasó a vos, Luis? ¿Alguna vez? ¿Has sido una situación Polémica al aire? Un gasuza que se te reveló No, no, no Por favor No, no Me pasó con Kachanosky Me pasó con Kachanosky ¿Qué cosa? ¿Se te enojó y se te fue? Estuve como dos horas Acá esperando Bueno Ah, no, bueno Bueno Sí, también con Casero Pero yo te decía De un accidente Decía de una Claro, por eso De un accidente Que te haya pasado No, no entendí Una escenografía Que se cayó O algo de eso Claro, claro Alguna flatulencia Epa, epa, epa Sí, sí, sí Luis de Lía Cuando dijo Cuando dijo En su momento Fue una frase que No estaban en ese momento En las redes sociales Pero cuando tiró Volvé la nata Te perdonamos Dijo eso Se tiró un pedo Y se fue No ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Está chiqueado eso, Luis? Sí, sí Sí Y un día Fernando Peña Incluso Me dijo Si querés Te hago el amor Acá arriba de la mesa Sabés El punto de rating Que haríamos Y amagó Con darme un pico Y vos aceptaste No No En ese momento No porque No estaba tan Desconstruido Ni tan abierto Ahora Yo te digo Me gusta este Majul abierto Dispuesto a todo Estamos bien Sí Quiero Perdón Perdón Quiero Decir Adelanto de ayer Del pase De las 5 de la tarde Sí ¿Quién dijo Se viene una condena Un poquito más moderada Pero va a tener que entregar Devolver la plata Sí Claro Qué pesado Dijiste vos Dijiste vos Luisito Dijiste vos Bueno Muy bien Y todos decían No, no, no No, no Va a suceder eso No Es más fácil que la condenen Dijo Nelson Castro Más fácil que la condenen Va a tener que devolver la plata Atención porque va a bajar el blue Va a bajar el blue Va a tener que empezar a cambiar ¿No? Vos decís Va a tener que vender el groncho El chogrón ¿No? Che, che, che Che, che Eso No va a ocurrir ese devolver Adelanto de Luis Majul En el pase Sí Sí, pues además Tiene que estar la condena firme Para que devuelvan la plata Falta un poquito mucho ¿No? Bueno Y bueno Pero fue adelanto Yo dije lo que iba a pasar Pasó Muy bueno Muy bueno Vos como siempre estás Tenés la exacta La justa Sí Envidia a la ratita ¿Viste? Como envidia a la ratita Morando No, no ¿Cómo voy a envidiar? Yo admiro su información Y su talento Todo esto vos lo adelantaste En el dueño Claro Qué librazo Librazo espectacular Realmente, ¿no? Nunca un presidente Tuvo tanto poder El dueño Así es Muy bueno Muy bueno Así que está con todos los detalles Y los dueños de la Argentina Que libro insignia de los 90, ¿no? Total Terrible El inicio de todo, ¿no? Totalmente Sí Un millón de ejemplares Bendiste Luis con eso Muy bien Tuviste tu década ganada Tuviste tu década ganada Sí Que hay más o menos 15 pesos El libro Más o menos 15 dólares Claro, 15 dólares Sí Qué lindo, ¿no? Sí Bueno, gracias por reconocerme esto Que es un homenaje en vida Que me están haciendo No, Luis El reconocimiento del talento Luisito, mandale saludos A toda la gente Que nos está mirando por YouTube Por ejemplo Mario Alberto Ricciardi Que dice Este es el mejor Luisito Muy bueno Muy bueno Gracias Este es el mejor Majul Luisito la tiene clara Lo sé Bueno, mucha gente alabándote André Hueira, Adriana Zapulla Pero ayer tuviste después Esperate, Luis Recordando Tuviste como algún desvío Cuando estábamos haciendo ¿Qué pasó? Uy El testeo de quién era el Luis verdadero ¿Te acordás que Es verdad Como un desvío Me hice un poquito Yo te voy a explicar, Nelson No, me hice un poquito kirchnerita Porque lo vi tan solo, Adelía Lo vi tan solo Te enterneció Como que le faltaba Le faltaba como más aguante Más agite En un momento me puse a tocar el bombo Y como loco Vamos, vamos Dije, vamos Vamos porque Notaba como una movilización Un poquito de vilucha Pero Luisito Me gusta mucho jugar a eso Sí Este año está muy Total Me gusta jugar Ese es el título de Revista Pronto Me gusta jugar Es un juguetón usted Sí Y se dio cuenta Larita Muy bien El que está como loco es Alfredo Con lo que está pasando en Perú Sí, claro Tremendo Tremendo Alfredo, ¿cómo estás? ¿Está por ahí? Sí, siempre está ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Quiero empezar Este editorial No como una editorial Es un pase Pero Alfredo No, no, no No Este es mi momento Las cinco de la tarde Son mi momento ¿Hasta qué hora? Así como en los ochenta La CGT Pegaba carteles Y afiches Que decían Ay, patria mía Dame un presidente Como Alan García En referencia Al expresidente de Perú Que no quería pagar La deuda externa En ese momento Hoy Alfredo Leucón Dice Ay, patria mía Dame un congreso Como el de Perú Que es un orgullo De América Latina Ante el intento De golpe de Estado De este ridículo De Pedro Castillo Aliado De la Castro Chavista De Cristina Fernández El congreso de Perú Dejó bien en claro Nosotros somos democráticos Muy bien Destituidos Y presos Realmente Tenemos que tomar Como ejemplo Al congreso de Perú Brindo por ellos Con un pisco Y digo Señores diputados De la nación Pidan el juicio Político De Cristina Fagan De la quita ¿Qué están esperando? Cobarde Tranquilícese Alfredo ¿Cómo le dicen? Allá le dicen Moción de vacancia Al juicio político Es muy interesante Lo que pasó Porque Keiko Fujimori Claro Criticándolo a Pedro Castillo Por cerrar el congreso Terrible Igual es increíble Que haya querido cerrar el congreso Votaron un juicio político Lo condenaron Y lo detuvieron Eso es lo que se deviene Eso es lo que se deviene Presidente Inestable Pero presidente Del banco central Que decide Bueno Un ejemplo El Perú Bueno Estabilidad monetaria Inestabilidad política Deberíamos probar por ahí Alfredo Pregunto Hago una pregunta íntima Está viajando a Perú ¿Usted cómo festejó ayer? Me dijeron que festejó ¿Cómo festejó? ¿En serio? Y bueno Picante Nacho No, no Me dijeron que festejó El resultado El festejo fue moderado Nacho ¿Eh? ¿Ah, sí? Tengo un vecino Pseudo quinerita Porque ahora se hace el boludo Upa Se hace el boludo Se hace el boludo ¿Viste? No Yo no la boté No Yo no la boté Para esto ¿Te imaginas? Llegué con un megáfono a casa Estaba prendido fuego ¿No? Era un hombre en llamas ¡Viva el fiscal Luciani, carajo! Era una buena fecha Para lanzar el perfume Sí O de Leucón Muy bien Lara Muy bien Le grité así Mirá, me estoy yendo al lago escondino Festejar con Luis Tomá Qué grande Qué grande Se lo grité en la cara Como un Un gol de Un gol de boca ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Nada Calladito están los cucas ¿Viste? Están calladitos Están callados Bueno, el lunes es el acto de Cristina En el CSK Claro, claro Era un lugar cerrado Hoy me contaban De una de las fábricas de autos Estaban preocupados Porque se le van los trabajadores A medio día Al acto del CSK Claro, claro Pregunté en otra de las más grandes Y también Te dijeron lo mismo, ¿no? Y bueno Es medio delicado el tema Sí, sí, sí Así que el centro de Buenos Aires Va a ser El lunes, sí Vengan Monopatín Pero no hay mucho más Que pueda hacer el gobierno No, no, no Porque finalmente Todas estas cosas paralizan Al mismo gobierno Este es el elemento Novedoso de la situación Este hubiera estado gobernando A Macri Y le paran al país Totalmente Están gobernando ellos Que se van a parar En el país Que ellos gobiernan Imposible Estarían pidiendo La detención de Macri Que vaya preso ahora Así que La 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 gama de cosas Que pueden hacer Es muy escasa Es muy escasa En cuanto a efectividad Hay que ver Cómo evoluciona todo Y qué pasa con A mí me preocupó A mí me preocupó Lo que dijo Cristina Lo que trascendió Que dijo Cristina En la noche Se ríe Mauricio A ver Hermosa jornada ¿Verdad? Usted la ve de lejos ¿No? Claro Lo estaba Justo lo estaba viendo Acá el gordo Brancatelli Tuiteando Que quiere hacer algo La revolución Desde Qatar Quiere llamar Su madre Está jocoso Claro Sí Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pero Macri ¿Cómo le va? Pero digo Cristina dejó en claro Que no va a ser Candidata a nada Eso podría definir Su situación Respecto de las candidaturas ¿Usted va a ser candidato a algo O no? Yo no sé No sé ¿Vos crees en la palabra de Cristina? No Yo le pregunto a usted Está muy bien No Por eso No la tire afuera No sé No sé Si no va a ser candidata No sé ¿Y usted? Bueno No es el momento ahora Dejame cantar We are the champions My friends No cante We are the champions Igual creo que canta mejor Innecesario Canta mejor De lo que el verdadero Amita Amita Mucho mejor Que el verdadero Sí Sí Y el viernes Vamos a ganar No No diga eso Vamos carajo Acá Larita Anula a Mufa Sí Por las dudas Por las dudas Va a ir al partido Obviamente Se puede sentar Cercano Al final no era Mufa Porque fue a todos los partidos Ayer hinchó por España Por Marruecos Es mala Ayer Ayer la verdad que Bueno Tenía fe en España Porque bueno Me acuerdo del querido Rey Del querido Rey Que ahora está en otro lado Pobre Que no puede estar en su país Exactamente Y un corrupto Y la verdad que dije No pero España Tiene que Que Estos morochos Es una cosa de locos Es una cosa de locos Los marroquíes Mirá Mirá Marruecos Mirá La raza superior Eso le quedó Claro Eso le quedó Sí Alemania Pobre Al final Tuvieron que Que irse Este es La verdad que Este es un mundial De razas inferiores Que ahora se transformaron En superiores Bueno bueno Salga de ahí Maravilla Qué locura No quiere arreglar Las cosas Porque se está enterrando Cada vez más Totalmente Cada vez que habla Mauricio ¿Cómo está viendo El crecimiento de la RETA En las encuestas? Buena pregunta Bueno Horacio Horacio viene trabajando Desde hace mucho Con nosotros Y lo veo Lo veo muy bien Lo veo encaminado Y me parece que Es uno de los tantos Candidatos que tenemos Ahora diga lo que piensa De verdad ¿Le crea las encuestas? Sí, sí ¿Por qué no hay que creerles? Muy bien Muy bien Bueno pues dijeron Que usted iba a ganar las elecciones La última vez Y lo perdió Bueno Bueno pero ¿Cuál? ¿Qué encuestas? Ah, puto Eso no mío No, ese era el El tracking que hacía Durán Barba Que me decían No, mirá Mirá con esto Mauricio Estamos ahí Palo a palo Tendríamos que hablar con Jaime No, ya que está ahí Por el tema de Perú ¿Qué palazo le dieron después? Pero bueno ¿Qué palazo después se dieron ustedes? ¿No? Porque después vino polenta Polenta y polenta Se ríe Se ríe El palazo se lo dieron ustedes El palazo se lo dieron ustedes ¿La piña después se la comieron ustedes? No, bueno Por culpa suya Sí, sí, sí Sí, sí Está como la culpa No, no No sea maleducada Que maleducada Que perdió fue usted Esto de ver tanto fútbol Hay que ver qué opinión No, no, no Acá están pidiendo a Melconian Que es buena Claro Melconiano Gran barro Ernesto también Ernesto Claro Por supuesto Y bueno ¿Qué le vamos a hacer, muchachos? Sí Lo vamos a hacer Eh, qué, qué vamos a hacer ahora Esperar a Papá Noel Capaz que trae el milagro Sí, quién te di Qué sé yo Bueno Vamos a ver Melco Se empieza a hablar por lo bajo Que podría haber una baja De la tasa de interés O sea, la del plazo fijo En unos meses ¿Qué opina de eso? Y todo es brujería Estamos ahora en un plano Que ya es todo Eh, que te la subo Te la bajo Acá lo que falta Es credibilidad Claro Eso es lo que falta Vos me podés decir Te la bajo Te la subo Te hago un dólar X Un dólar Y Eh, pero si no tenés credibilidad Totalmente No, la cosa no va Claro Eh, está Pero Vamos a estar Lo leyó a Rubinstein En Newsweek Lo leyó a Rubinstein En Newsweek Qué buena revista Esa Newsweek Me gusta, ¿no? Pero Habla Habla de un país inexistente Pero habla, ¿eh? No Pero se lanza, ¿no? Claro Eh Dice Si seguimos así Nos vamos a dar una piña Nos vamos a la mierda Claro Eh Para usted habla En nombre de Massa O habla en nombre de él Eh Me parece que habla en nombre de él Para que después Cuando está el Titanic Claro Casar un salvavidas mejor Que esté infladito Claro Qué clara Qué clara que la tiene Mel Que nosotros Seguimos Eh Saludito 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 Sí Me gustó lo del Saludito Nunca mejor dicho Le puedo preguntar Qué opina Ernesto De todo esto que está pasando Ernesto Por favor Hace mucho que no hable Es verdad ¿Qué opina la condena? No Realmente me parece Muy grave El vuelo Hacia Lago Escondido Eh De directivo Del grupo Clarín Eh Funcionarios Del gobierno de la ciudad Periodistas Eh Me parece algo Realmente una convivencia Entre los En los medios de comunicación Y los servicios de inteligencia Algo realmente gravísimo Gravísimo lo que está Ocurriendo Y de la condena de Cristina ¿Qué opina? Claro Seis añitos La condenaron No Eh Me parece que Muchísimo más peligroso Lo que está Lo que se está generando Sí En base a Está definiendo fuerte Al grupo Clarín Que está fogoneando Algunas causas Eso me parece muchísimo Más peligroso Porque ahí no Porque ahí Digamos no Eso no está en el plano De lo institucional Es como un poder aparte Pero Ernesto ¿Hubo espionaje ahí? ¿O no hubo espionaje? Usted estaba hablando El espionaje ilegal Pero Puede No Puede ser Puede ser Que haya habido espionaje Pero el tema es que Es un hecho grave O sea Ya lo da por cierto ¿Qué ocurrió? Ya hizo justicia Pero Vos Pero vos hiciste Pero a ver Nacho Yo te explico lo siguiente A ver Porque vos Siempre me correzco Que necesitás una definición Si yo veo Un video tuyo Donde está yendo Un kiosco Y Y no Y Y no dejas No dejas la plata Te llevas Las golosinas que compras Y no dejas la plata En el mostrado Y te vas corriendo ¿Qué es más grave? ¿El hecho? ¿O que te filmaron así Escondidas? Es para un debate No, no, no No es el hecho No, no, no Ahí no hay grises Ahí no hay grises Y le responde Ernesto Se está abriendo de gama Ernesto No, muy bien Ahí no hay grises Ahí no hay grises Ahí hay un hecho concreto Que vos estás choreando ¿Pero qué vio? ¿Qué vio en esas imágenes? ¿Qué vio? Eh, eh Vi un vuelo en común Y chance Donde están como muy de acuerdo Como que hay una especie De convivencia Pero los chance Está muy de acuerdo Claro ¿Cómo están confirmados? Ernesto es revelador Lo que estás diciendo Es revelador Realmente Es revelador Es revelador Lo corporativo Que son ustedes No, no Nosotros no nos escuchamos Dijimos que era un bochón De hecho Ahora después hay que investigar Si eso es un delito o no Son dos cosas distintas El tema es que un chat Entre funcionarios Periodistas Y si querés jueces Contra la condena De una vicepresidenta Es más importante El otro Claro Que tiene una condena Que surge después De una investigación De tres años No vamos a hablar De chat vos justo ¿No es cierto? Pero el hecho Hay que investigarlo Como tal Pero te quiero decir Me pareció demasiado Me pareció demasiado Como yo no tengo chat Con nadie Yo tengo todos los chats Que tengo con Alberto Fernández Son cuatillas de fútbol Sí, sí Mirá, mirá Fantástico Pero yo te digo ¿Sabés el último El último whatsapp Que me mandó Alberto? ¿Cuál fue? Me puso Aguante castillo Te puso No, no, no En tono futbolístico Me dijo Gimnasia Grima La Plata Se comió seis ¿Por qué te tentaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Qué tremendo Seis añitos, ¿no? En tono futbolístico En tono futbolístico ¿Vieron que salió la cárcel? En el medio del mundial ¿Vieron que salió el 44 ayer en la quiniela? ¿La cárcel? ¿No salía? ¿En serio? Increíble No sabía Impresionante El destino es muy perverso Es tremendo, es tremendo Es tremendo todo Qué locura Bueno, así que para vos Ernesto Lo peor fue lo de La reunión secreta El lago escondido Está muy bien Pero el tema De la corrupción Quinerista Es un hecho tremendo Que vos mismo En algunos casos Denunciaste ¿Sabes a quién me gustaría Traer después? En algunos casos Sí En otros no A Jaime Que analice un poco Si vos escribiste ¿Qué les pasó? ¿Te acordás? ¿Qué les pasó? Sí ¿Qué les pasó? Y bueno ¿Qué les pasó en ese momento? ¿Qué les sigue pasando ahora? Antes de que te vayas Ernesto La gente está preguntando Escucha esto Mario Alberto Ricciardi Pregunta Ernesto ¿Está bien o está mal La inhabilitación de Cristina Para ejercer cargos públicos? Claro, claro Muy bien ¿Qué te parece eso? No sé No me parece ni bien ni mal Por un caso Digamos por un lado Me parece que es una Proscripción Y por el otro Que es innecesaria Porque es como que Le inventas una épica Similar a la que tuvo Perón O la que tuvo Evita Y después por el otro Me parece interesante Es la ley Es la ley No, pero me parece interesante Que de golpe Empecemos a A cumplir lo que dice la justicia Claro, muy bien Muy bien Me parece interesante Muy bien Un demócrata ¿Quieren que lo convoquemos a Jaime Para que Vieron que Jaime Sí, sobre todo Que no va a ser candidata Claro Da para Como pegan la posición Jaime, ¿está en línea? ¿Vio lo de Castillo? Sí Muy buenas ¿Cómo estás morando? Un saludo a Johnny A Jonathan A Jonathan ¿Cómo estás? A Jonathan Usted está en Ecuador Bueno Las últimas encuestas Tengo que Arrasa Cristina Entre la población carcelaria Está muy bien Está muy bien Buen dato Está muy bien Mamita Ahí gana 100 a 1 Espectacular Espectacular Yo incluso Le haría una campaña Al estilo del marginal Así Bueno Está muy bien Con la musiquita Al marginal Me parece que sería Espectacular Hay que ir por ese lado Hay que ir por ese lado Sería espectacular Jaime, es cierto que Ya le mandó la factura A la vice de Perú Claro, claro A Dina Boluart Ya le mandó Antes de jurar Ya le mandó el brief Es la primera presidenta mujer Que asume en Perú Sí, claro, claro Muy bien Mira, mira como Le levanto la imagen Esta vez Miren Tuvo que llegar una mujer Para durar Ese tiene que ser El eslogan de su campaña Muy bueno Una mujer para durar Muy bueno ¿Cómo le gusta el amarillo a Jaime? Está amarillo Qué rápido Orgullosamente amarillo Como Cristina nos dice Los amarillos Orgullosamente amarillo Uno de los primeros Que apostó Por ese color Que muchos acusaban de mufa En el teatro Dicen que es un color mufa Bueno Nosotros apostamos Por ese color Y ganamos Muchas elecciones consecutivas Jaime ¿Y usted encuentra Algún paralelismo Entre Perú y la Argentina? Donde la presidenta La vice se quedó a cargo Pues me parece Que son sociedades diferentes No podemos comparar eso Son sociedades Absolutamente diferentes Hay poca tolerancia Claro El argentino Es más de Bueno Somos más dóciles Aguanta más Pero ahí vio a un presidente Lo juzgan rápidamente Lo destituyen Y lo meten preso Terrible Y la inflación sigue en un dígito Sí, sí Increíble Algunos centavos Se depresiona por eso Sí, sí, sí Muy bueno Espectacular Además lo estaba viendo En el discurso Pedro Castillo Le temblaba la hoja Cuando tomaba la decisión Estaban leyendo Y le temblaba la hoja Y ahí nomás Ya se veía con los ganchos Totalmente Mamita Y ahí nomás para adentro Mamita Sí, sí Me parece que es un gran momento Este de América Latina Porque está todo revuelto Y puedo mandar Distintos Brief Asesoramientos Claro, claro Si no puede Usted agarra otro Claro, claro Está creciendo Agarra y le pone uno Como un mercenario Prácticamente Lo fundamental Es ir picando Es ir picando Jaime Antes de recibir a Carlos Me dijeron que usted Tiene una casa muy linda Con un parque muy grande Ahí en Ecuador Sí, sí Y que tiene una fauna Y una flora Bastante imponente ¿Nos cuenta más o menos Qué animalitos Hay guacamayos Eso, qué animalitos Tienen Para entender un poco Su conexión con la naturaleza Hay guacamayos Hay, bueno Hay dromedarios 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 Camellos Sí 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 Hay elefantes Qué raro un camellos Elefantes Elefantes Sí, hay elefantes Pero qué es La hacienda Nápoles Claro, muchas hectáreas ¿Cuántas hectáreas tiene Para tener un elefante? Es este Mike Kenneson Claro, claro No tengo No, no, no No puedo decir el número exacto Porque no tengo todo declarado No lo tiene en blanco Claro Claro, claro Sí Esperando el blanqueo de masa Claro, exactamente Sí Hay un solo gato En homenaje a Mauricio Sí Sí Y después tenemos leones Tiene opuesto Tigres Lo que quieras Pero jaulas, ¿no? Serían como los billetes De la Argentina Pero con valor Un chaguareté Todo Mire usted Mirá Y sale a caminar Interactúa con los animales Sí Sí, charlo con ellos Hay veces Es cuando estoy Demasiado Apesadumbrado Por el trabajo Y cansado Y hasteado De las redes sociales Me conecto con la naturaleza Y acaricia Acaricia al tigre Por ejemplo ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Qué le dice el tigre? Acaricia un tigre Todo La jirafa Es difícil conversar con la jirafa Porque no te escucha mucho Y el dromedario Y el dromedario No creo ni pensarlo Tienen nombres ¿Cómo se llama el tigre? Claro El tigre El tigre se llama Horacio 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 Muy bien Lo bauticé ahora Claro Porque ya está ahí colaborando Sí Le cortó las uñas Está en una mano Totalmente El camello El dromedario ¿Cómo se llama? No, después el camello El camello le puse ritondo Ritondo Uh, se va a enojar mucho Cristian Si llega a escuchar se mete Y después tenemos un pato acá Que le pusimos Burrich Burrich Muy bien Sí Faltaba la vez Y no No toma agua, toma vino Y tiene taser, ¿no? Se pelea con los patitos Le va tirando Sí Ya empezó la campaña La campaña gris, ¿no? Totalmente Hay mucho maquinismo en esos animales Sí, claro Sí, ¿no? Sí, sí, sí El elefante es un elefante trompita De trompa larga Ajá ¿Y qué le puso de nombre? Trompis, trompis Trompis ¿Perra tiene? Qué tierno No, no, perros no tengo No No quiero emular a Alberto Fernández Claro, por ahí tenía a Dylan Una Dylan ¿Reptiles? No, claro Se pelean entre ellos todos Claro Un cocodrilo acá Sí Reptiles hay Sí Por eso no tengo ninguna rata Claro Son útiles Muy bueno, muy bueno Claro ¿Qué reptiles tiene? ¿Qué le gustan? Qué ecológico Me gustan esas boas amarillas que no son agresivas Que te abrazan Es como una bufanda A veces te la pones así, es como una bufanda Tenga cuidado Una cosa sagrada Como en África, claro Tenga cuidado Ahora, ¿con qué mantiene todo eso? Claro Porque viaja mucho Claro Claro Si un perro de vuestra cuidarlo Claro, claro Claro ¿A quién se lo deja? Claro A Darío Nieto No, tengo cuidadores aquí Lo dejo al cuidador Y me... ¿Qué presupuesto? Están en los dos en las legislaturas Cuando yo no estoy, cobre entrada Cobre entrada Ah, muy bien Lo tiene adiestrado también al entrenador Al cuidador Muy bien Sí Cobra entrada Sí Planta permanente Yo me voy Y él sabe que tiene que habilitar el zoológico Es muy bueno Sí Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Eso, eso, eso Está perfecto Bueno Recibimos a Carletos, ¿no? Sí, sí, sí Carletos Hola, hola ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Hola, Carlos Hola, Carlos ¿Cómo estás? Muy bienvenido, Carlos Sí ¿Cómo estamos? Acá estoy Nadando y buceando los sótanos de la democracia Qué tremendo Qué tremendo Quería decirles que, bueno Tengo una conferencia de prensa Perdón por el chivo Pero lo tengo que dar Que voy a hacer en la ciudad de La Plata Fuerte eso Desafíos en una América Latina compleja Una conferencia de prensa Que vamos a dar con Florencia Saint-Tut Y Eduardo Valdés Ah, amigo Qué combinación Qué sorpresa No es verdad eso Ah, es un fake news eso No Es una obra de tarifa Me llamaron a mí para equilibrar un poco Ah Ah Bueno, le va a costar mucho equilibrar eso Claro, va a ser difícil Es trinchera, trinchera Sí, sí, claro, claro Pero me parece que tenemos la responsabilidad como periodistas de dar la batalla Y defender la pluralidad Muy bien, muy bien No solamente hablarnos entre nosotros Muy bien Ah, muy bien Muy bien ¿Esa es la que va a estar con huevo de Pedro o no? Claro No, esa es otra Ah Claro, claro Claro ¿Cómo está? Si ahí no entra diciendo Macri Macri ajuste neoliberal Le va a ir mal Sí, claro Lo van a pasar muy mal La contraseña para ingresar es Arribas y Magdalena Claro Claro No podía ser Podría usarlo imaginable Claro Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno, le mando un saludo al amigo Eduardo Sinatra Que hoy cumpleaños y que nos escucha siempre Bien, grande Otro abrazo para la amiga Marta Batisteza Sí Y bueno, lo estaban pidiendo ustedes, me está mirando con cara fea, Cristian quiere ser el hermano de esta sección No, 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 no se deje presionar, Carlos, el espacio es suyo, Carlos Obvio ¿Cómo es esto? Yo lamentablemente los dejo porque ahora justamente tengo que dar una charla con Andrés Cuervo Larrope Está solicitado ¿Cómo con Andrés Cuervo Larrope? Pero Carlos, espere Así que lo lamento Usted ya eligió, Carlos Usted ya eligió, sí Ustedes saben que yo sufro mucho el calor Bueno, bueno, Carlos Mamita Después mire lo que le mandé en WhatsApp, Carlos Totalmente, mamita, eh Apenas lo miré, ya arrugó este muchacho ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Viene cebado ¿Cómo anda la barra? Está agrandado, me parece usted ¿Cómo anda el mejor pase de la radiofonía argentina? Espectacular Cristian Acá estamos, sobreviviendo al mundial Sí, claro, claro ¿Usted sufre el calor, Cristian? ¿No es más del team verano? No, yo no tengo problema, frío, calor Son estaciones, ¿viste? Sí, claro, claro Hay que disfrutar ¿Viste? Hay que disfrutar ¿Qué vamos a hacer? Pero de vacaciones se va a Pinamar No, no es que se va a Bariloche Claro No, de vacaciones ahora lo mejor Brasil Ah, mire usted ¿Usted es de la pelopincho, Cristian? ¿Me iba a hacer cuándo me iba a Pinamar? ¿Cuándo me iba a Pinamar? Cuando estaba la mejor gobernadora, María Eugenia Vidal La única que luchó contra el delito Ahora que vi ahí Pa' que me roben, vi ahí Está tremendo Cristian, ¿le gusta la pelopincho a usted? ¿Usted tenía una pelopincho en su casa? Yo armaba la pelopincho, ¿sabés? La que venía con los caños de acero Claro, claro, claro Qué difícil es poder verla meter en la caja Terrible Se pinchaba siempre Sí, sí, es verdad Se pinchaba Tremendo, tremendo La de lona, ¿te acordás la de lona? Tremenda Y lo que costaba llenarla con la manguera Mamita Y después pa' limpiarla Con un escobillón le metía un poquito de detergente en la manguera Y ahí rasquetea, rasquetea Porque te dejaba mucho, mucho sarro, viste, la mugre Éramos 15 En una pelopincho de 5x5 No, pero no Así la viento ¿Cómo quedaba el agua, mamita? El cerro, ¿sabés pa' sacarlo? No, un olor al cantarillo había terrible, ¿no? ¿Es cierto que la tenía en la puerta de la casa en Mataderos? ¿Cuántos detalles? Con un tramontil, se acabamos los dos Los que quedaba pegados A mí me dijeron que la tenía en la puerta de la casa Muy bien, muy bien Qué locura, qué locura, Cristian Bueno Tuvo un pasado, claro, un pasado popular Dale Dale, vamos Vamos al chiste de la cosa sana Vamos, vamos Dale, dale Este era un señor que trabajaba en una morgue, viste Entonces, de golpe recibe un cadáver Saca la sábana así, lo ve y dice Uh, el vecino, Jorgito Corre mal la sábana del todo y le mira ahí, entre piernas Calzaba 45, Jorgito Estaba sorprendido Estaba sorprendido Entonces agarra un biturí No Corta el miembro No Lo pone en un frasco con formol Y se lo lleva para la casa Pero esto es un delito, Cristian No sé No, no, no Qué delito Bueno, en este contexto ¿Qué cree gobernación? Que hicilo todo Llega a la casa con el miembro Ahí en el frasco Le dice a la mujer Mirá, mirá lo que te traje Y la mujer dice No, murió Jorgito 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 ¿Cómo sabía? Jorgito En qué se parece una siesta con tu mascota a un colchón Gani En que el placer se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani, irresistiblemente cómodos Auspicio este pase Colchones Gani CC por Antarctica Films Argentina